Yo sé muy bien Tuviste un amor que dejó en ti algún mal sabor ¡Ey! ¡Olvídate y ponte a vivir! Yo te enseñaré de nuevo a reír Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Quédeme a mí ya no verás Como tu vida cambiará Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Créeme a mí ya lo verás Yo sé cómo tu vida cambiará Yo sé muy bien qué te pasa a ti No, con esa edad no debes sufrir ¡Ey! ¡Alguna vez tuviste un amor que dejó en ti algún mal sabor! ¡Ey! ¡Olvídate y ponte a vivir! Yo te enseñaré de nuevo a reír ¡Oh, que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Créeme a mí ya lo verás Como tu vida cambiará Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Créeme a mí ya lo verás Como tu vida cambiará Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Créeme a mí ya lo verás Como tu vida cambiará Como tu vida cambiará Lo que a ti te falta es que el amor llame a tu puerta Otra vez, otra vez Créeme a mí ya lo verás Yo soñé que había encontrado el amor En mi vida todo cambió de color Y yo soñé que me amabas Y tus caricias me dabas A mí Con tu amor llame a tu puerta Lo que afina Lo que a ti me mandó El amor llame a tu puerta Yo soñé, tal vez, que cogía tus manos En aquel ayer que está hoy tan lejano Y yo soñé con tus besos, que como un sueño dejaron En mí, con tu amor yo soñé Y yo soñé con tus besos, que como un sueño En mí, con tu amor yo soñé En mí, con tu amor yo soñé Yo soñé un día de luz sin fronteras Con amor que te daba mi vida entera Y yo soñé con quimeras Dice que tú te rieras Siento en mi corazón que tú te atrevarás de mí Que volverás aquí y me darás tu amor Y siento que con la ilusión de que muy pronto volverás Y yo soñé con tu amor yo soñé 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 con tu amor